Música 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 Que es lo que hacen ustedes? Que en realidad hacen? Nomás dolo avisar que a la de la máquina cuando viene gente para que pare para que no la golpee Y a veces Chimpean aquí? de vez en cuando cuando esta montado donde va a pasar la máquina es de chistear ahí para que no no tenga mucho contratiempo la máquina Ah ok Música Y estas piedras la va a llevar? Las bordas me las voy a echar y me las voy a llevar para la casa Pablito? Trabajando, lo veo trabajando duro Ahorita me llevo aquí sentado, pero ya el resto del trabajo de la mañana se hizo, porque era de chimpiar allá, era de movilizar a la gente ahí para ver que trabajara, y como aquí todo es trabajo, por ejemplo este bicho, ve, ahí viene, aquí el para aquí para mientras allá le avisa allá, porque aquí, o sea, no se puede dejar, pues, si estar aquí, si quiere puede sirva, que aquí uno al suave, aquí va, pero hay momentos que sí, trabaja uno ahí, y ahorita calor tenemos, sodas necesitamos. Ah, está la soda, la traje allá, ahí está, y el pan, para la hora del refrigerio, ahí la pueden. No, pues está bien, gracias. Y cigarros, y qué, no, usted no fuma, hombre. No, pero aquí los camaradas fuman. ¿Y qué tal, usted del MOP? Sí, del Ministerio de Obras Públicas. Viene que todos estamos recolectando información para los residentes de La Loma en los Estados Unidos. Así es. ¿Y qué opina usted de, pues, de qué piensa de este proyecto? Ya que lo agarró, ha venido a trabajar desde el principio? Sí, desde el principio. ¿Cómo vio al principio esta cosa? ¿Sintió que era difícil o...? No, pues, de antemano para mí, yo tengo cinco años de estar en el ministerio, y es la primer calle, así va, el acceso que estamos reparando, así. Sí, pero para Dios no hay nada imposible, la verdad de las cosas es de que vamos a trabajar a manera de que las calles les quede lo mejor posible, pues, ya que la comunidad aquí los está apoyando en todo, y venimos a trabajar y a hacer las cosas bien, pues, porque yo creo que esto era un sueño de hace un montón de años que ustedes lo tenían. Sí. El ministerio está para ayudar y la organización que hay entre las comunidades y ustedes los que están allá, pues, ahorita vamos con todo, yo creo de que no los vamos a detener ahorita, tal vez el agua algo va a afectar, pero, primero Dios, ya va a cambiar el tiempo para... Sí, 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 claro. Así es. Sí. No, pues, va a costar, porque va a costar, ustedes vean el tipo de terracería que se va haciendo ahí, pero, primero Dios, van a tener una calle... Accesible. ...buena, bonita y accesible, para que, claro, bastante gente, los abuelos y todo eso, algún día soñaron con eso, ¿verdad? Sí, sí. Y ellos han luchado, aunque ellos ya tal vez no lo van a disfrutar, pero sus nietos, sus hijos, toda la nueva generación que viene, va a poder disfrutar de la calle que se les va a realizar el lunes. Sí, bueno, que bueno, este, que me alegra que estén contentos aquí todos, veo que tienen entusiasmo y eso, nosotros, pues, para animarnos también queremos que mande un saludo allá a la gente y dígale que se una al proyecto, pues, que no nos deje solos. No, pues, de antemano les digo de que se unan al proyecto, apoyen a sus comunidades, ya que ustedes son de aquí, ustedes están allá, yo tengo familia allá también, ¿verdad? Y qué es lo que me dicen ellos, nosotros somos 100% salvadoreños, me dicen, nosotros estamos aquí para sacar adelante a nuestra familia, yo creo que todos ustedes que están allá piensan lo mismo. Entonces, algún día van a venir aquí, porque de aquí son, y yo creo que se tienen que unir en actividades y todo, para echar a andar este proyecto y que va a beneficiar a toda la familia. Y ya que ustedes algún día soñaron, yo me imagino que la mayoría que están allá, les tocó caminar a pie acá, todo esto, en bestias y todo esto. Para la escuela nosotros pasamos. Para la escuela y todo eso, y ya que está aquí, hay que apoyar, porque en la calle yo, según lo que he escuchado, son dos etapas, por lo económico, ¿verdad? Pero hay que apoyar, porque entre en el apoyo de ustedes, los que están allá, y el ministerio, vamos a salir adelante y se les va a hacer la calle, pues, yo creo que va a ser un sueño hecho realidad. Sí, así es. Bien. Pablito, quiero que nos dieran las palabras aquí a nuestra gente de los Estados Unidos, a estos compatriotas de La Loma, a estas gentes nativas aquí de Oriundo de La Loma. ¿Qué les dice usted para animar a esta gente a decirle que no nos dejen solos, que estén y apoyen este proyecto? No, pues, lo único que puedo decirle yo es que aquí es algo que tal vez cualquiera puede decir, va, no, pues, esto no se hace, no se hace, va. Pero nosotros los que estamos aquí tenemos fe que esto se va a hacer, pero también necesitamos plenamente el apoyo de ustedes, va, principalmente de ustedes, porque sin ustedes nosotros aquí, pues, les podríamos decir que somos inmóviles, va. Nosotros aquí nada más estamos para aportar nuestra mano de obra y hacer hasta donde está nuestro alcance, va, pero ya de ahí de lo demás, este, sería de que los apoyen aquí a la comunidad, va, porque, porque necesitamos, va, que aquí todos los unamos, porque si usted sabe que todos unidos podemos sacar adelante el cantón, va, de lo contrario, no se puede hacer, pues. Y aquí está, pues, o sea, estamos aquí viendo, va, que aquí ya, ya se comenzaron los trabajos y ya esto, pues, ya es realidad, pues, y ahora lo que nos toca, meterle lomo y veas hasta donde podemos hacer, porque, porque de nosotros depende todo esto. Para que así el día de mañana, va, tal vez no es por mí, va, ni por, tal vez por mis papás, va, pero sí, por lo menos por mis hijos, pues, puede hacer que la calle la disfruten ellos, pues. Y ese es el sueño de todos, pues, aquí, pues, de todos los que venimos aquí, ese es el objetivo, pues. Pero todo y cuando ustedes los apoyen, va, porque ya les dije, va, sin ustedes, pues, tampoco nosotros nos podemos mover. Entonces, eso es todo lo que les podría decir y que hay que trabajar duro, tanto aquí como allá, pues, y hay que apoyarlos, hay que unirlos, va. Si alguien allá no cree, no, hombre, sí, hay que creer, va, porque esto ya se hizo realidad y hay que entrarle, pues. Hay que entrarle con todo y aquí, pues, aquí anda el, como se llama usted, o don Oscar, va, y él, pues, ahorita está viendo aquí cómo están los movimientos aquí, pues, él le va a decir mejor cómo está la situación, va, Pero lo único que yo les puedo decir, va, es que le entremos, va, le echamos con todo y que primero Dios vamos a obtener el objetivo que tanto se ha soñado, va. Venga, 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 venga. Dúbase, aquí está piedra, venga, venga, venga. Uy, si que anda, hombre, me voy a caer, que no ve que. Espera, puta, me voy a caer, hombre, venga, hombre. Dúbase, hombre, le voy a dar la mano, pues, ya va a ir a parar, hombre. Vaya, ¿qué usted opina de esta situación? No, hombre, pues, la verdad, este, esto está complicado aquí, pero ya, si ustedes lo dan, nos apoyan, esto de apoyarse unos a otros, porque ya, en realidad, ya se hizo el sueño de la calle, ya, y aquí, ya metieron mano, y aquí, usted puede comprobar mismo cómo está todo esto aquí. Poco desordenado, pero ya poco a poco lo llevamos ahí, y, pues, ayudando, y pidiéndoles ahí que nos ayuden, que nos brinden, para que podamos salir adelante solamente. Poco desordenado. Poco desordenado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, como ven, ahí las máquinas para allá... faltan 10 para las 12 y van a guardar las máquinas para la hora de almuerzo y aquí tenemos el encargado del proyecto, quiero preguntarle algo aquí a... ¿Cómo es su nombre? Jorge Alberto Pérez Jorge Alberto Pérez, del Ministerio de Obras Públicas Bueno, le quiero preguntar por qué nosotros hemos soñado de esta carretera desde que éramos chicos, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros padres pues siempre quisieron lo mejor para nosotros y ahora seguimos nosotros gestionando siempre, viviendo por el desarrollo de nuestra comunidad ¿Qué opina o qué piensa, o como encargado del proyecto, cómo ve esta situación aquí? Bueno, lo que veo es una mejoría para la ciudadanía, la población de este cantón a modo que sus calles tengan buen acceso para que los vehículos puedan subir y puedan sacar sus productos agrícolas como lo cual ellos lo han pedido y la idea es que esta calle se va a pavimentar hasta el puente por primera etapa entonces les va a quedar un poco amplia, les va a quedar bonita y va a tener ya más facilidades para que la gente pueda subir tranquilamente y puedan tener una buena calle Qué bueno, qué bueno Y es bueno que le damos gracias también a la comunidad que está colaborando con la maquinaria, con el personal aquí están apoyando la gente, la comunidad entonces eso es lo que, como dicen, el esfuerzo unidos lleva a cabo un proyecto ¿Cuántas personas personales del MOPA están trabajando hoy en día? Pues, como conmigo somos seis por todos los que andamos Seis por todos ¿Y el ingeniero ya se acaba de...? Él se acaba de ir, él solo me supervisa a mí Entonces el encargado soy yo como, como encargado de terracería de nivelaciones de calles, verdad Entonces nos va a quedar una carretera pavimentada Esa es la idea Qué bueno, hasta el río por ahora Hasta el río, hasta el río, primera etapa Qué bueno, bueno este... Y qué le diría a mis compatriotas allá en los Estados Unidos del Cantón La Loma Bueno, y demás del Salvador entero, pues del municipio Bueno, lo que les puedo decir a ellos es que se sientan orgullosos que nuestro país está desarrollando un buen... Como dicen, un buen desarrollo en lo que es en los trabajos de carreteras y en apoyándolas siempre a las comunidades para que podamos ejercer un buen trabajo de mejoramiento en sus viviendas y en sus terrenos que... para que puedan tener un acceso mejor, verdad y que... ya los compatriotas que... que... por lo menos que ayuden a las comunidades pues pues... para que las comunidades puedan desarrollarse mejor y tener su desarrollo más mejor que antes Bueno, gracias por sus palabras y por motivar a nuestra comunidad de los Estados Unidos que está radicando en realidad nos vamos de aquí, pero estamos trabajando para... para los frijoles y para el bienestar de nuestra comunidad Bueno, muchísimas gracias y esas son mis palabras Bueno, gracias, que estemos bien Bueno, gracias